Palermo, Sicilia, considerada la capital de la mafia italiana, se convirtió en la capital europea de la cultura 2018 y es una ciudad proyectada hacia el futuro, declaró el ministro italiano Paolo Gentiloni. En una ceremonia en el Teatro Máximo Palermitano, se recordó el pasado de la ciudad que ha sido centro de lutos, amenazas y obligada a convivir con los estereotipos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, comenzó la etapa de renacimiento de Palermo con la creación de una biblioteca de estudios islámicos, signo del interés de encontrar diálogo y paz con África y el Mediterráneo. En tanto, el programa de Palermo Capital Europea de la Cultura prevé 780 iniciativas entre las que sobresalen una retrospectiva sobre Robert Capa, el fotógrafo que documentó el desembarco aliado en Sicilia. También está prevista una muerta dedicada a la visión del cuerpo negro en el arte occidental, otra sobre el artista japonés Sosho Shimamoto y una antología sobre el pintor siciliano Antonello de Messina. Igualmente, retornará el premio literario Rosa de Oro instituido en 1984 y asignado en la primera edición a Jorge Luis Borges, entre otros eventos. Notimex